bien seguimos con julio césar mateo economista que tiene una peculiaridad y es que su césar no se escribe con c sino con ese cuánta gente está acostumbrado a escribir ese césar con ese bueno los amigos no les gusta escribirlo así porque entonces imagínate una gente que lo escriba así inmediatamente tú que lo ve seguramente profesional no sabe que escriben julio s mateo se queda la s que puede ser de samuel julio hablamos ahorita de que estamos prácticamente todos de acuerdo con que la política monetaria del banco central de acción efectiva básicamente se ha venido incrementando a principios de años era de un 3% y ya anda el 8.25% ya hay algunos que dicen que ese incremento está empezando a afectar a la empresa nacional y a la gente que tiene préstamos en la banca general como tú ves si el mundo yo entiendo que el banco central en esta última etapa ha estado sobreactuando y la obra actuando si el aumento de la tasa de política monetaria viene a complicar a las personas que tienen préstamos y hasta cierto punto eso va a ralentizar la economía o sea va a mainar un poco el crecimiento económico bueno pero tú no crees que en una situación como la actual de incertidumbre de inflación mundial de incertidumbre mundial también hay que elegir entre crecimiento económico e inflación pero es que si bien es cierto que la inflación tenemos una teoría económica que es un fenómeno monetario no es menos cierto que se ha dicho desde el gobierno que esa inflación tiene fundamento en los factores exógenos entonces si se fundamenta en los factores exógenos es contraproducente entonces ese aumento de la tasa de interés ya de política monetaria a un 8.75% ya lo que implica eso le des más y yo que además de economista soy ingeniero civil y construyo apartamento es modesto para vender que una persona que acceda a un préstamo un banco esa tasa de interés que andaba por el 12 por ciento por el 9 entre 9 y 10 por ciento el mundo ya le están notificando un 14 un 15 por ciento imagínate lo que eso implica para una persona que tenga un préstamo para un bueno simplemente el que lo tiene tendrá que hacer malabares y el que no lo tiene simplemente va a decir yo no puedo comprar un apartamento en este momento pero lo mismo sucede con los micro empresarios que accedemos a la banca nacional y así también más allá micro y pequeños y medianos empresarios entonces eso es peligroso porque eso va a hacer que la economía tenga un descrecimiento no solamente por el factor que establecen los organismos internacionales que ahorita hablamos sino también por esa que era de pequeña empresa desempleo y va a haber desempleo entonces entiendo que el banco central está sobreactuando en esa parte pero hay algunos macroeconomistas que han advertido que posiblemente la tasa de interés de referencia de la república dominicana terminará entre 9 y 9.25 por el hecho de que ya la reserva norteamericana la fed anunció que habrán en este año dos incrementos más y todas las economías del mundo le están cayendo hasta inclusive las grandes están creyendo atrás a la tasa de interés bancaria de referencia de la reserva federal eso es básicamente lo que está haciendo el banco central que en la medida es lo mismo con el crecimiento económico cuando se proyecta un crecimiento económico en eeuu de un 2% nosotros proyectamos un 4 es decir crece 2.5 aproximadamente en función entonces lo mismo que está haciendo el banco central pero en este momento las economías se manejan si bien es cierto es un referente pero cuando esta es una economía pequeña independiente entonces ya tú tienes que actuar conforme a mi criterio pensando más en los pequeños que tienen muy pocos ingresos entonces tú entiendes que se cometería un error si república dominicana aumenta nueva vez la tasa de interés cayendo atrás a la política monetaria norteamericana yo entiendo que sí porque nosotros somos una economía de bajos ingresos es decir si tuve el quintil de la población los dos quintiles que acceden a los salarios más bajos de la población es un promedio de 25 a 30 mil pesos entonces esos dos quintiles de la población que tienen ese salario promedio como van a solventar la deuda que tienen en los bancos para un pequeño apartamento o un carro que compraron y eso obviamente en la medida que el banco central incremente la tasa de interés entonces los bancos van a incrementar esa tasa de interés a partir de la tasa de política monetaria entonces yo entiendo que se está sobreactuando y hay que repensar esa política bueno pero hay algunos que dicen que hay que tomar en cuenta que mantener una tasa de interés no competitiva en el mercado internacional podría provocar un escape de capitales y eso poner en riesgo las reservas internacionales y una caída importante de la salud internacionales tú sabes que va a provocar inflación o sea hay una disyuntiva difícil digo yo no el gobierno puede en este momento yo creo que ya con lo que se ha hecho el incremento de la tasa de política monetaria ya yo entiendo que es suficiente se ha sobreactuado un poquito yo entiendo que pudo haber sido cinco o seis la inflación ha recesado un poco entonces el gobierno tiene que hacer lo mismo con la tasa de política monetaria para ver qué factores coayuvan a que se pueda seguir manejando la economía en esos estándares que estamos ahora mismo porque una cosa lleva a la otra el aumento de la tasa de política monetaria va a colapsar el crecimiento económico para el año que viene mira en estos dos años de pandemia y de guerra ucraniana y rusa de guerra ruso-ucrana nosotros hemos tenido un buen desempeño no solamente de la inversión extranjera directa sino también de factores exógenos como el tema del turismo que ha sido muy dinámico el tema de las zonas francas el tema de las remesas ya tú predice que para el año que viene como se ha cambiado la política económica del de los de las economías grandes de ayudar directamente a las empresas y a las familias ya eso no va a existir las remesas van a caer y pero y posiblemente una recesión económica mundial como se se pronostica también haga que actividades como las zonas francas caigan tú crees que el gasto público y el turismo sean suficientes para mantener un crecimiento económico y estabilidad macroeconómica no 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 es así si no hay un incentivo al sector productivo privado por sí solo el gobierno no puede mantener el crecimiento económico que desde ahora el gobierno tiene que planificar que va a ser con la parte de la micro y mediana empresa que van a tener esa recepción entonces yo entiendo que el gobierno debe incentivar instituciones como bancas solidarias para que la gente pueda acceder o sea los pequeños y medianos empresarios a tener recursos y pueda sorbentar esa ralentización de la economía mucha gente también depende de personas que tienen el exterior que tienen inversiones aquí un hermano un familiar y ya esa persona no va a tener sus mismos ingresos entonces el gobierno te reitero este es un gobierno que es reactivo tiene que ser propositivo y empezar a ver todo eso pronóstico que hace el fondo monetario internacional la cepal de por qué van a decrecer la economía mundial y eso a través de proyectarlo hacia república dominicana extrapolarlo hacia acá y empezar a tomar de ahora medidas porque cuando llegue el momento entonces ya sería muy tarde la solución pero de que viene una recesión económica es inminente vamos a aprovechar los últimos minutos que queda del espacio para hablar del tema político porque tú te hemos dicho que tú eres político así es así tú de qué partido que tú eres yo soy dirigente de la fuerza del pueblo y el partido fuerza del pueblo se ha apoderado de ese municipio soy un municipalista soy un municipalista ese municipio tiene ahora mismo un ayuntamiento en unas condiciones totalmente que no hay transparencia para nada y le desmas soy partidario de que los seres humanos de alguna manera tenemos una inclinación al servicio una vocación al servicio y algunos lo hacen desde una iglesia otro de una junta de vecinos y algunos nos abocamos a hacerlo desde la política que es una ciencia noble como decía el padre de la patria entonces se hace mal cuando se ve que la gente de talento no debe ir a la política yo creo todo lo contrario por eso estamos inmersos en la política en la fuerza del pueblo que tiene un liderazgo y un partido un líder como león el fernández que ha hecho obras de gobierno que están ahí y estamos inmersos allí incluso apirando a regidor en ese municipio de santo domingo este para fiscalizar lo que pasa en un ayuntamiento que tú entras ahora mismo y no hay un portal de transparencia tú entras al ayuntamiento de santo domingo oeste no hay un portal de transparencia no se ven inversiones no no tú no te la cuenta de nada porque si tú no tienes un portal donde tú digas el presupuesto del ayuntamiento se ven en la calle si le desmas pero eso no son estos y más tú un político regidor que tiene que en estos tiempos en todas partes si en estos tiempos hay que ser transparente porque a veces el gobierno pone un lector pone el síndico un letrero y cuando yo veo quién está haciendo la obra el inapa en este caso la casa bellito suberví le pone un letrero del síndico bueno pero a lo mejor fue un no no en este caso el ayuntamiento tiene unos fondos ese ayuntamiento recibió 80 millones de pesos de manera directa malos arbitrios y como está como está la nómina la nómina allá arriba pagándole a la gente de dos o tres mil pesos para tener cierta popularidad del alcance pero de todas maneras la gente sensato de allí que trabajamos que entendemos que no se está manejando bien hay que hacer un cambio en esa administración del ayuntamiento porque sobre todo la eficiencia nula y la transparencia sobre todo mateo tú era tú era antes del pld yo era dirigente del pld los que me ven lo saben fuiste de lo que de lo que arranquete en fa sí porque ahora quieren negar cosas yo era dirigente de los 24 de abril comité intermedio 24 de abril y ahí duramos desde nuestra adolescencia en el partido de la liberación dominicana pero ese partido perdió el rumbo definitivamente el rumbo sí que tú piensas que va a pasar en el proceso de este domingo nosotros como partido no nos inmiscuimos en eso respetamos lo que pase ahí deseamos lo mejor para ellos porque el sistema de partidos debe fortalecerse y lo que le deseamos lo mejor ya no tenemos nada que ver pero te pregunto te pregunto tú como dirigente de la fuerza del pueblo en la zona este te pregunto qué ha pasado en los últimos dos años con el pld en esa zona en la zona oeste del país se ha debilitado se ha podido recuperar después de la división bueno yo te puedo decir que nosotros hablamos con números soy ingeniero civil y soy economista en ese municipio en ese municipio profesor universitario de esas materias en ese municipio el pld tenía 72 intermedio ahora mismo ellos andan buscando personas para quien le puede presidir eso de intermedio nosotros en la fuerza del pueblo por ciento veinticuatro intermedio pero de acuerdo a lo que me dicen a mí yo oigo todo prácticamente todos los días decir que el pld no tiene candidatos pero es un partido fuerte entonces que la fuerza del pueblo nada más tiene donald fernández pero que es un partidito de un 5% no porque que cuando yo escucho eso digo pero el que está diciendo eso no es dirigente político porque yo que soy un dirigente político y el dirigente político es el que dirige gente por tanto si el 80% de la dirigencia del pld de base y media se ha ido a la fuerza del pueblo no es lógico que el pld maneje las estructuras como como maneja el pld ahora mismo esta primaria si nosotros nos conocemos todos los presidentes de intermedio interactuamos y ahora mismo ellos andan llamando a compañeros nuestros que me piden opinión a uno mira me llamó fulano digo ya tú no busca nada yo sea no no hay posibilidad de que el pld ahora mismo pueda competir con la fuerza del pueblo eso es no hay forma no hay forma entonces tú que matemático economista y ingeniero matemático y además cercano a la política cuánto en cuanto tu augura que sería el voto del pld en este proceso mira una pregunta yo entiendo que esa votación no pasaría mañana me voy a arriesgar de 100 mil personas no 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 lo que puede hacer el pld lo que puede hacer el pld y yo conozco de eso no porque lo hice sino porque lo viví es que cuando salgan las votaciones entonces proyecta dice mira si tú sacate 10 mil votos tú sacate 15 el que vamos a decir 15 mil votos de 100 mil son tanto entonces te pones un colchón y va a la prensa y dice que votaron 700 800 mil personas ellos saben que está hablando uno que conoce lo que ellos han hecho y lo que hacen y más esas personas que quedan ahí todavía que yo los conozco a todos eso es lo que pueden hacer pero esa votación mañana no debe llegar realmente lo que conocemos el pld como mucho a 100 mil votos mira un tema peligroso es rido me gusta tu estilo gracias yo siempre soy yo soy un amante de la economía yo mismo economista son mis amigos si vi aquí a mi profesor lo he visto a siriaco varias veces y a nicolás lo vi antes de ayer así es nicolás fueron mi profesor y lo han visto si si tremendo los dos fueron mi profesor en la maestría de de comercio internacional excelente en la UAS mira te pregunto que va a pasar que tú juro que va a pasar luego de este proceso en el pld ven a vendrá una estampida masiva de lo que queda hacia la fuerza del pueblo eso tú lo puedes escribir la gente está esperando lo que pasa de acuerdo a nada más te voy a preguntar en tu zona a lo que tú has visto quién es el candidato el mejor que el candidato favorito en tu zona o pero eso es tan fácil que el próximo sábado 22 me parece va el presidente leonel fernández a juramentar lo que queda en santo domingo en el polideportivo de la cabuna yo estoy preguntando quizás te estoy preguntando demasiado del pld pero está bien la pregunta es para ti en santo domingo oeste que es la demarcación que tú manejas quién se alzará con la victoria en el pld allá quedan dos o tres dirigentes que uno lo conoce tradicionalmente y esos dos o tres dirigentes están con abel martínez los dos o tres que quedan no más están con abel martínez es lo que se proyecta que si votarían unos cuantos peledeístas que quedan ahí pues votarían de acuerdo a las encuestas por supuesto hay muchas encuestas que tú dices eso no puede ser verdad pero bueno si tú haces un digamos saca un balance un balance de todas las encuestas que han aparecido pues todo te indica que va a haber segunda vuelta entonces todo proyecta que lujo abinader quedaría en primer lugar leonel fernández en segundo lugar el pld en tercer lugar y abrir una tercera una segunda vuelta está la fuerza del pueblo en condiciones de negociar con con el pld para que hay un apoyo en la segunda en la tercera vuelta y en caso de que sea el revés que sea la fuerza del pueblo que quede en tercer lugar habría el ánimo para hacer alianzas en una segunda vuelta mira te comienzo por lo primero ninguna de las encuestas que hemos manejado yo manejo encuestas números vemos al presidente abinader por encima y leonel fernández ahora mismo lo que hay es un empate técnico eso quiero que que dejarlo claro bueno por eso te dije un pero un empate un equilibrio un equilibrio un empate técnico una segunda vuelta porque lo que se proyecta hoy es que si es que es que un ex presidente de la república un ex presidente de la república que a dos años de las elecciones esté empatado con el presidente y lo que se avecina es una crisis económica y lo que tú ves en américa latina es que se están yendo todos los presidentes que están en ejercicio porque no pueden mostrarle nada lula parece que va a ganar ahora el 3 pero lula va a ganar al presidente que está que es bolsonaro por tanto los presidentes en américa latina es una tendencia a que se están yendo por tanto el presidente leonel fernández se avizora que puede ganar en una primera vuelta pero si no se diese pues nuestros amigos y hermanos del partido de la liberación dominicana los recibimos de mil amores vienen para acá esta es su casa estos son sus amigos y ellos van a darle un abrazo a uno y van para el gobierno no hay posibilidad la política nunca se sabe lo que va a pasar la política independientemente de que sea política es una ciencia y por ser ciencia tú no puedes ir contra la naturaleza no hay posibilidad de que el PLD quede en un segundo lugar bueno Julio César Mateo que quiero decirles que es primera vez que yo realmente converso con él muchas gracias economista político ingeniero y como se dice lo que son cercanos a y municipalistas así es pero leo bueno bueno tratando uno de hacerle entender a la juventud que desde abajo uno puede salir crecer y sobre todo seguir estudiando y haciendo la cosa bien bueno pues nada nos vemos el lunes en otra entrega de EN Meridiano ya con el capitán del barco don Freddy Sandoval que no 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 no